Nadie puede con nosotros, se trece S.G.O. Records, sing the good music 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 ¡Adiós! ¡Gugu Gaga! ¡Gugu Gaga! ¡Gugu Gaga! ¡Gaga! ¡Mura! ¡Gugu Gaga, baby! ¡Gala! ¡Gugu! ¡Gugu! ¡Sed! ¡No va por otra! ¡In poisoneded. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Ya, bro. Que no le das, aquí peleas y peleas, te salen por donde sea, truchas por las azoteas, no creas que nos paniquees, mi barrio treceta lo que tenemos, muy enemigos, pero la mayoría hot, hot, hot. Me relajo, me bajo del auto con el paño en la cara, te huella te tocaba, que los de acá te tocaran, puro sureño de calle que levanta el perro y levanta la clica, pendejo, si tú no te aplicas, pues se te complica, cuando llega el puto pago de la clica, sigo fumando, con puro, loco, flacoso, es maestro, eres maico, mi el oso. Música 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 Un corte. No se quieran comparar, no se equivoquen. Dammit. I'm going to stop making fun of these police, ¿verdad? I'm going to have a lot of me. 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 Gracias por ver el video 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 I think so I'm here Oh shit Is somebody holding it? Hold it and break it I think I'll throw it out now I'm here 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 I've already ruined their Christmas supplies. Calm down. Calm down. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!